Nuestra cocinera estrella, nuestra chef, Cata Valdés, nos hará el día de hoy leche frita. Es bueno tomar leche, Catita, es bueno que los niños tomen leche y también es bueno que cocinemos y aprendamos a cocinar. En mi caso, que no es leche frita. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo va a freír la leche? Si uno cree que agarrar la leche, no va a freírsela para la mar en cera. ¿No es así? No, es un postre español este. Y que se hace en... Sí, o no. Mamá ha nacido en Madrid, ¿no? Sí. Vamos a ver los ingredientes, Cata, si quieres lo puedes leer tú desde... A ver, ¿dónde está el sistema satelital? Tenemos ya leche frita, tenemos medio litro de leche, una taza de azúcar, más una cucharada para ayudar, para rebozar. Media taza de maicena y otro poco para rebozar también. ¿Rebozar? ¿Rebozar? No, rebozar. Y un trozo largo de cáscara de limón, después necesitamos una rama entera de canela, media cucharada de canela en polvo, un huevo para rebozar y aceite vegetal para freír. Eso es lo que necesitamos, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a empezar. ¿Por el principio? Por el principio. Este postre tiene dos etapas. La primera la tenemos acá, que tengo la leche. ¡Ay, estoy nerviosa! ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Tengo una infusión aquí, a ver si la podemos mostrar, porque cuidado que no te vayas a quemar. A ver, no, yo hice un curso de faquim, no te preocupes. Sí, necesito mostrar esto porque lo voy a sacar. Aquí está la canela, que la voy a retirar, estaba haciendo una infusión de canela con las cascaritas de limón. ¿Cómo remojaba? Perdón, ¿infusión? ¿Eso lo herviste la leche con la canela y el limón? Tenemos medio litro de leche, la mitad de la leche la ponemos a calentar con el limón y la cáscara. ¿Ya? ¿De calentar o de calentita? Calentar, porque apenas como que se va a poner a hervir, lo sacas. ¿No tiene que llegar a la ebullición? No, bueno, si hierve, bueno, la tapas y la dejas un ratito así. ¿Y ahí qué le estás poniendo? Ahora, la mitad de la leche la echamos en la olla y hicimos una infusión. La otra mitad la tenemos en un bowl y la mezclamos con la maicena. La maicena se disuelve con leche fría porque si no se pone grumosa, ¿ya? Así que este postre necesita esta etapa en que lo vamos a hacer primero esta infusión y luego cuando esté lista la llevamos al refrigerador y la dejamos reposar dos horas. En este momento lo que estoy haciendo es cocinar la maicena que disolvimos en la leche para llegar a un punto en que se ponga espesa. Una vez que se ponga, ¿a fuego lento? Sí, a fuego lento y le vamos a agregar el azúcar, media taza de azúcar. Mándele saludos a los fans con esa sonrisa linda que tiene. Sí, es verdadera para que sonriera. Me escriben alto, me escriben cada vez más. La verdad es que estoy feliz porque comparto las recetas y comparto además altas cosas. Llamado provincia. Oye, el llamado provincia. ¿Y el holandés lo comparte o no? No, eso para mí no más. Oye, entonces recapitulemos porque yo soy una persona que sabe cocinar pero soy más lenta que la Janine. Bueno, recapitulamos. Hacemos una infusión lenta en la cocina nomás, porque los otros son más rápidos. Ya, hasta este minuto hemos usado medio litro de leche, el cual hemos usado la mitad, la mitad la calentamos y hacemos una infusión con canela y la cáscara del limón. Ya, la otra mitad de la leche la juntamos con la mitad de la taza de maicena que lo disolvemos y lo echamos a calentar. Lo disolvemos primero en un bol y luego lo echamos y lo calentamos. Perfecto. Ya, hasta que empieza a espesar. Este proceso dura como unos 7 minutos o más. Cuando está espeso, que después si quieres se los muestro, lo echamos en un bowl, o sea, en una fuentecita. Esta fuente puede ser más baja, pero mínimo tiene que tener como dos dedos. ¿Y de qué material? ¿De aluminio? Puede ser de lo que sea, incluso de plástico porque no va al horno. Ok. Ya, lo que nosotros necesitamos es echarle un poquitito de aceite, muy poquitito, solamente para que no se pegue. Yo ya le eché, sí, yo ya le eché, porque si no podemos hacer todo el proceso acá. ¿En un ratio mantequilla? No, 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 solamente aceite, solamente para que no se pegue. Aceite sin sabor, por supuesto. Sí, pero la verdad es que está un poquito que no lo vas a notar, porque además después vamos a freír esto. Entonces esto lo vamos a dejar haciendo aquí, después yo les muestro cómo queda, pero vamos a seguir avanzando. Avancemos. Es como que yo agarré la fuente, la llevé al refrigerador con esta leche que ya tengo acá cocinada, que ya está espesa. Perfecto. Y entonces, vamos. Acá tengo con la segunda parte. Acá, acá, este es el resultado que tengo, ¿dónde estoy? Aquí. Este es el resultado que tengo del refrigerador, ¿ya? ¿Cuánto tiempo estuvo en el refrigerador? Como por lo menos dos horas. ¿A dónde? ¿Abajo, arriba? Abajo, normal. ¿Tapado? No, así nada más, ¿ya? Porque en el fondo tengo que hacer como una gelatina. ¿Sabes que el pescado, el refrigerador, porque no se le pegue? Estaba pensando lo mismo, imagínate. Estaba destapado, refrigerador, la cebolla, todo. Mira, acá, esto es lo que nos queda. Ah, ya, ya, ya. Sí, esto es lo que nos queda. Nosotros tenemos acá. Es que nerviosa la consistencia. Es como gelatina, ¿ya? Es como gelatina, sí. Es como esos hongos que uno reproducía y le ponían a un... Mira, y acá, tú lo que tienes que hacer es... ¿Y ahora qué hacemos? Lo pasamos por huevo, ¿verdad? Esto es el rebozado, ¿verdad? Rebozado. Vamos a rebozar. Lo pasas por huevo. Rebozate, bien rebozado. Después del huevo, lo pasas aquí a la otra mezcla, que tenemos harina con canela. ¿Me cae bien? ¿Sí? Sí. Pero me tengo que concentrar en esta preparación. Acá lo tenemos con canela, ¿ok? Y acá lo vamos a echar a freír. La gracia de venir a este programa es cocinar y tratar de concentrarse cuando yo te voy a molestar. Sí, lo tengo súper claro. Es buena esa. Sí. Acá sacamos. Acá tenemos el aceite caliente y vamos a echar la leche frita, que la tenemos rebozada ahí. Sacamos del refri, sacamos, damos vuelta a esta cosa gelatinosa que es la leche, pero la rebozamos antes en huevo para que pueda tener especie esta cobertura media como críptica. Exactamente, por decirlo así, vulgarmente. Y lo pasamos por maicena con canela, ¿ya? Ahí tenemos. Sí, maicena con canela. ¿Sabes qué? Yo siento que tú le pones una energía a diet. ¿En serio? Como que quizás no se ve tan diet, pero yo creo que este es un postre de invierno. O sea, es frito, es frito, pero se ve súper diet. Claro. Oye, sí, qué rico. Este es un postre de invierno, ¿ya? Qué rico para los niños. Para mi hijo le voy a hacer que toma poca leche, leche frita. Ya, leche frita. Y no es mentira. Este es un postre de invierno. Esto, Catita, ¿así rapidito? Así rapidito, lo sacamos, lo sacamos. Bueno, ahí quedó como un poquito el rebozado porque teníamos que pasarlo con más calma. Yo te estoy apurando. Sí, sí, yo lo sé. Ya lo lo sé. Pero mira, esto después de acá, perdona, se pasa por el azúcar y la canela de venta. ¿Ya? Ahí, por el azúcar y la canela. No, no, si no me quemo. Si los cocineros tenemos la posibilidad de no quemarnos. A ver, la Cata, lo que pasa es que no lo estamos viendo, tiene un plato con azúcar y canela. Con azúcar y canela, ahí está. Acá, es que este es un postre rebozado. Ya, acá tenemos que usar las manos, todo. Entonces, lo servimos, perdona, acá lo servimos en el plato y luego le vamos a espolvorear un poco de canela también. Ay, qué rico. Oye, y está calentito, ¿no es cierto? Está calentito, ¿eso es? O se enfría un poquitito. No, 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 se come calentito, porque esta es la grasa que tenemos ahora. Como el navegado. Claro, calentito y buen navegado. En invierno necesitamos que sean las cosas calentitas. Se le pone helado y decorado con azúcar, flor y canela. Ya, y en este caso, ¿dónde está mi paño? Acá. En este caso, yo lo que quise... Oye, ya basta, olvídame. Perdón. Fue el codazo ahí en el... Claro, en este caso lo que quise fue traerle un poco de una salsa de frutos rojos que le servimos ahí. ¡Tarán! Y una bolita de helado puede ser una opción para acompañarlo, ¿no? También puede ser, una hojita de menta, que siempre se ve bonito. No, tú, por favor. Esta preparación alcanza para 4 o 5 personas, ¿ya? ¿Esta porción? No. Esto, esto que hicimos acá. Toda la preparación que hicimos alcanza para 4 o 5 personas. ¿Por qué esto me lo pongo solo? Te lo pongo solo, porque nosotros hicimos en este momento una sola porción. ¿Se lo vamos a dar a él? Bueno, para que lo pruebe, que nos diga cómo le quedó. Pero no podría ser eso, usted es soldado. No, pero si tú eres el invitado, pero por favor. Nosotros te vamos a hacer cosas que en esta parte te enfrescamos con el invitado. Por favor. Tú sigue cocinando, Tatita, cuéntale. Sí, gracias, gracias. Oye, así que 50 millones, ¿eh? Eso es lo que más le gustó. Oye, y la mujer le interesa por la red de tu tía, dice Andanela. De hecho, se me olvidó que llegaste tarde con macho. No, lo voy a... ¿Viste? Nos gusta mucho tu manera de ser. ¿Qué tal? Está increíble. Sí, muy, muy bueno. 50 millones. Te lo compro. O sea, ¿eres bueno para el postre? No. Te comes todos los postres, ¿no? No, pero me gusta cocinar mucho. ¿Te gusta cocinar? Qué bueno. Oye, ¿a ti qué te gusta? Oye, te pasaste, Catita. ¿Alguna recomendación extra para que sea mejor? Nada, si quieren les puedo mostrar cómo quedó acá espeso. Mirá. Así. Y tu mail. Acá quedó espeso la mezcla que teníamos cocinando. Y esta es la que echamos en la fuente que va a ser refrigerada. Mi mail, catacocina.com. Que me escriban. Como siempre, ya les mando la receta. Este postre se hace con calma. ¿Ya? Porque necesita tiempo. Sí, todos lo sabemos. Tranquila, tranquila. Todo va a funcionar. Oye, la Cata está súper tranquila. Cata, Cata. Lo que pasa es que estoy viendo los distintos fuegos acá. Todo va a funcionar. Todo se va a mejorar. Todo va a mejorar. No sé, está todo muy bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Te sale el postre increíble y nosotras solo molestando. No, mira, la gente me escribe y me dice, me dice, dile a Antonella que por favor. Se calle. Un poquito. Oye. Solo un poquitito. Ok. Ahora yo recibo. ¿Dónde voy? ¿Me van a mandar un pancha a ver y reír? Yo recibo. No. Yo recibo muchas felicitaciones porque logro hacer eso. Y ahora nosotros nos reímos porque la idea es alegrarle a la gente. Perdón, eso te dice la verdad. Aparte de que es increíble. La mañana en la casa. Eso te dice. Es importante. Ya no te piquen, Antonella. ¿Qué sabes? ¿Qué te puedo decir? Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero... A ti te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Listo. Oye, eso se merece un aplauso para nuestra Cata Cosín.